Supuestamente las mujeres embarazadas, no supuestamente, no deben de hacer mucha fuerza, pero es como que, a ver, tú puedes tener un aborto si, no sé, estás embarazada y haces mucho peso, haces cosas demás que no tienes que estar haciendo, no te va a pasar nada por pasar una escoba. Entonces ella encontró esa excusa para no hacer nada. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, le terminó contando a la madre que está embarazada y este chabón también le cuenta a su madre que está embarazada. Entonces los dos se lo terminan diciendo a sus padres y se terminan juntando. Y ahí, se juntan los padres y encima las madres de estos dos, o sea, son las dos insoportables. O sea, ellas dos pasaban discutiendo, desde el primer momento que se conocieron, siempre discutiendo, diciéndose cosas. Y es como que, ay, entonces, ¿qué pasó? Pero, la madre del chabón se termina llevando a vivir a la casa, a la hija de la señora, porque así lo dijo. O sea, estaban discutiendo y dijo, ay, porque si tu hijito a la ruida me dejó a mi hija embarazada, ahora que se haga cargo. Y ella le decía a ella, sí, pero tu hijita bien que también se pudo haber cuidado, pudo haber hecho algo para prevenir. Pero claro, ella no buscaba prevenir el embarazo, lo quería, porque quería tener una excusa para vivir todo el día echada. Porque son así de vago, que buscan cualquier excusa para estar todo el día echado y no hacer nada. Pero no solo eso, sino que, bueno, se lleva a la hija, la señora, a la casa. Y lo que pasa es que, ay, no, está la madre del chabón y le pide ayuda a la tipa, no sé, aunque sea a pasar una escobita, ¿viste? No es que le está diciendo, ay, ayuda a mover este mueble pesado. O sea, vieron, hay gente que limpia y mueve los muebles del lugar, que son pesados, ¿me entienden? No es que le estaba pidiendo ayuda con eso, simplemente, no sé, puedes fregarte una taza. O sea, puedes pasar una escoba, y aunque sea ordenar el cuarto, porque estés embarazada, no significa que no vas a limpiar y vas a hacer una sucia. Entonces llegaba la madre del chabón y veía que la tipa no hacía nada y le reclamaba. Y ella le decía, ay, no, porque me siento mal, porque estoy embarazada y puedo perder a mi bebé. Y es como que, ay, me di cuenta, no vas a perder nada, lo está haciendo excusa para no hacer nada en la casa. Entonces, bueno, pasa todo esto y se termina cansando un poco la madre del chabón de esta tipa. Me estoy comiendo la piel. Ahí, listo. Se termina cansando y pasa lo siguiente. Este chabón, que pensé que iba a trabajar, no, 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 no hace nada, nada. Porque, ¿qué pasó? Encima, después de un tiempo, termina naciendo la bebé. Y ahí, cuando nació la bebé, dijo, uy, capaz que esta hora va a hacer algo, va a ayudar a limpiarlo. No, 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 nació el bebé, pero no era capaz ni de cambiarle el pañal, porque había nacido el bebé. Y vieron, los bebés se hacen popó, para no usar otra palabra, que a YouTube no le gusta, o sea, se hacen popó los bebés. Los padres los tienen que cambiar. Ay, bueno, se hacía popó el bebé, no lo quería cambiar la madre. Es como que le decía a la suegra, ay, no puedes cambiar a mi hijo, no sé qué, porque encima no solo eso. Llegó el hijo de la señora, que lo pudo haber cambiado el hijo, que es el padre, o la nuera, que es la madre. No, 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 le decían a la madre, el chabón, ay, toma al bebé y cámbialo tú. Y es como que, ¿cómo que lo cambia ella? ¿Lo tienen que cambiar ustedes? ¿Para qué traen un hijo al mundo? Si no lo van a cambiar, si no lo van a cuidar como lo tienen que cuidar, ¿entienden? Ahí me dio mucha rabia, porque ya cuando está el bebé de por medio, sí me da mucha rabia. Pues ellos quieren ser unos vados, no quieren hacer nada por la bici, quieren cagar la vida, que hagan lo que quieran, ¿entienden? Pero que no traigan un hijo al mundo a sufrir. Y ahí me empezó la rabia, porque Dios, esta, la madre del chabón, se pone a discutir con la madre de la otra, en vez de unirse las dos para quitar al bebé y que lo puedan cuidar más, se ponen a pelear entre ellas, o sea, siendo la más grande, la más adulta, y encima, poniéndose a pelear como unas niñas chicas. Ay, no, qué pesado es lo que pesada, pero bueno, esperen que me acuerdo. Lo que pasó. Ah, sí, quedamos en esta parte, se lo da a la madre para que le cambie el pañal, y ahí la madre se enoja y le dice, a ver si se hacen responsable, que no puede ser, que no cuiden al niño, que esto y lo otro, y le dice al hijo, a ver si tú te pones a trabajar, y bueno, acuérdense que el hijo de la señora tiene un hermano también, que él dice que no es su hermano, pero bueno, sí lo es. Pero, ese perro lladrando me tiene podrido, pero en fin. El hermano trata de ayudar a su otro hermano a conseguir trabajo, o sea, trabaja en una empresa, necesitaban gente, entonces, recomendó a su hermano, y su hermano, en vez de agradecerle a él que lo ayudó a conseguir trabajo, para poder sacar al bebé, y esto y adelante, para poder tener una buena vida, no, 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 siempre haciéndole la contra para dejarlo peor al otro, con sus encargados, y esto y lo otro, encima que lo ayuda, siempre haciéndole la vida cuadrito, encima, una vez, ¿qué pasó? Este chabón, bueno, que le dio ayuda a su hermano para que entrara en la empresa a trabajar, le dio muchos sobres, y esos sobres tenían dinero, entonces le encargó a su hermano, que tenía que dar esos sobres a tal y tal lugar, ¿no? Entonces, él abrió los sobres, y dijo que tenía mucho dinero, entonces, ¡ay, no! Se robó todo el dinero, y con ese dinero agarró, se fue de viajes por todos los lugares, o sea, se fue a los lugares más carísimos, o sea, dos meses se fue de viaje, o sea, o sea, cuando se robó el dinero, él se fue a la casa de su vieja, y le dijo a su pareja, ¡ay, mira todo el dinero que encontré, vamos a agarrar la bebé, y vámonos, no sé qué! Entonces, agarran, se roban el dinero, van con la bebé, y se van de la casa como si no le avisan a la madre, nada, nada, se van, y ¡ay, no! Se van y aparece el hijo de esta señora, y le dice, creo que mi hermano se robó el dinero que le encargué, que tenía que entregar, porque, y aparte, claro, y después de dos meses, ellos vuelven, y la madre le reclama a ver por todo esto, le dice a ver si fue el que le robó el dinero, y le dice, yo no me robé ningún dinero, el dinero que me robé es el dinero que tú tenías guardado, porque tú te ibas a acostarte con hombres a la esquina, y ese dinero fue el que te robé, le dijo, para irme de viaje, ¡ay, ahí la madre se saca! Le da un cachetazo, o sea, le haces fuera a la madre, y me dice, a mí no me falte el respeto, estoy cansado que me falte el respeto, no, pero igual César, ¿cómo le vas a decir eso a tu madre? Y aparte es como que, sabes perfectamente que tu madre no trabaja de eso, le robaste el dinero a tu hermano que te encargó de la empresa que tenías que llevar a no sé dónde, y es como que dale tanta conciencia, o sea, no le hagas gaslighting a tu madre, porque, a ver, justo en la empresa falta dinero, que justo tu hermano te encargó de dar cierto dinero, justo te vas de viaje dos meses a los lugares más caros, tipo, imagínate, uno que no tiene dinero, se va a Acapulco, que sale carísimo, o a lugares con mucho dinero, o sea, te vas de viaje justo, ¡ay, el dinero se desapareció! Y vas a decir que no fuiste tú, obvio que había sido él. Entonces la madre se cansa de todo esto, y el hijo ahora se va a vivir a la casa de la madre de la tipa, de la dada, ¡ay, no, no, no! Y también no hacía nada de esto y lo otro, entonces la madre se termina cansando y se junta con la madre de este chabón, y empiezan a discutir otra vez, pero después de mucho tiempo ellas se dan cuenta de que hay un bebé por medio, pero entonces ya dejan de discutir y se ponen serios. Entonces ellas dos se unen y van al DIF, y bueno, cuentan la situación y quedan en el DIF, agarran y se enteran de todo esto, y van y, bueno, caen con la policía a la casa de estos dos, y le sacan al bebé y se lo llevan al estado, pero en realidad no están en el estado, los tienen ellas dos, o sea, la madre de la tipa y la madre del tipo. Y ellas dos, claro, los cuidan y lo tratan de sacar adelante. Y cuando va la policía a querer sacarlo a los bebés a esto, ellos le decían, ¡ay, pero por qué me sacan a mi hijo, no sé qué, que nosotros sí lo queremos! O sea, nadie te está diciendo que no quieres a tu hijo, ella sí quería a su hijo, y el chabón también lo quería, pero una cosa es que tú quieras a tu hijo, y otra cosa es que lo cuides responsablemente, que quieras trabajar de hacer las cosas bien, para darle lo mejor al niño, no querían eso, ¿entienden? Entonces, yo puedo querer, por ejemplo, a mi gato, pero si no le doy de comer, no lo cuido, ¿entienden? Soy irresponsable, es lo mismo prácticamente. Entonces, claro, se lo sacaron, lo tienen la madre, que ellos no saben, y, claro, el DIV le dijeron a estos dos que, no sé si el DIV, pero digo así por decir nomás, ¿no? Pero, le dijeron que hasta que no sean responsables, no pueden saber nada del niño. Entonces, ellos dos, tipo, tratan de cambiar, y esto y lo otro, empiezan a ir a terapia, y van a lugares donde te enseñan a hacerte responsable, te enseñan a cómo cuidar al niño, que uno tiene que trabajar, que esto... O sea, que no pueden andar de vagos los dos, porque si los dos son unos vagos, pero tienen un niño y no hacen nada, es perjudicial para la criatura. Entonces, bueno, pasa todo esto, y... O sea, se llevan al niño, a estas madres, mientras estos se tratan de levantar, ¿no? Y de ser unos buenos padres. Entonces, después que pasan por todo ese proceso, ellos terminan cambiando, y ahí sí, o sea, la madre de estos dos, menos mal que se unieron, porque están metas a decirse cosas y tener una rivalidad, como si fuesen una niña chica, en vez de hacer lo correcto, que después sí hicieron lo correcto. Pero, bueno, menos mal se unieron y trataron de hacer algo por ese niño, porque a mano de estos dos irresponsables, imagínate. Claro, después se hicieron responsable, y ellos dos, bueno, el tipo trabajaba, ella también trabajaba, y llegaron a comprarse su casa, la pintaron, la levantaron, o sea, y ahí sí, las madres de ellos le devolvieron al niño, porque ya pasaron por cierta terapia, ¿no? No sé, por cierta ayuda, y le devolvieron al niño, y ahí ellos ya habían cambiado felices, y en fin, pero bueno, y de eso se trata el capítulo. Menos mal que las madres hicieron algo por ese niño. Pero, en fin, suscríbanse, compartan el video, activen la campanita. Si lo quieren ver completo, al video con imágenes, acuérdense que están los videos con reacción, o acá en mi canal de YouTube entran al canal, que están los videos ahí con reacción, los pueden ver. Y si no les gusta verlo conmigo, en el canal oficial de La Rosa Guadalupe, están todos los videos. Ah, acuérdense que en la descripción del video, les voy a dejar un regalito por ahí en la descripción, así que lean lo que dice. Bueno, pero sí les digo que, siguiendo los episodios sin reacción, en el buscador de YouTube, ustedes ponen La Rosa Guadalupe, ahí les sale el canal oficial, ahí ustedes entran al canal, y están los videos, o pueden poner el nombre del capítulo. El capítulo se llama La Rosa Guadalupe, hacer las cosas bien. Lo buscan por ese nombre en el buscador de YouTube, y les sale. Ahora sí, suscríbanse, compartan el video, y activen la campanita. Bueno. Ahora sí, me voy porque tengo un hambre.